El presidente de la Unión, produciendo la comunidad de la Universidad de Madrid, la laboral de este caso, el señor de la Universidad de Madrid, lo que viene desde abajo, desde abajo, el sentido normal, el valor de los vecinos, la responsabilidad de que tienen que estar antes, para llegar y para llegar, para seguir lo que viene para nosotros. Yo agradecí hoy, es decir, hay dos mujeres que nos mantienen de pie como seres humanos, los valores. Y hoy día, debo decir que estamos en crisis de valores, yo pienso que estamos en la oportunidad, en el mejor momento de nuestras vidas, de dar lo mejor de nosotros y de enseñar a nuestros pequeños, a los niños y jóvenes, qué importante es, en el desempeño, desde pequeños, la aplicación de estos valores para una sana convivencia en sociedad, para una armonía y para un progreso de todos juntos. Entonces, vamos a picar desde aquí un aplauso para la participación, para este rol tan importante que juegan con sus hijos, los padres de familia, responsables de la educación de sus hijos. ¡Eso es la primera! Bien, en esta noche se preparan para celebrarnos, seguramente, su color del granje, donde vemos por ahí a los compañeros, maestros, docentes, personal. O sea, al pendiente de esto, es lo que es importante, ¿no?, que es la preparte razones de sus alumnos. Bueno, gracias a todos, muy gracias a todas las señoritas, también un cuadro importante. Excelente. Un fuerte aplauso para estos jóvenes y para todos sus personajes. Así es, y bueno, vamos a comentar que actualmente el director de la Buena Semana y la Tecnica del 81 es el profesor José Luis y el respiro. Bien, esta institución romita la inicia con los trabajos con el reclutador, el profesor Israel Castro Aguilar, que con 15 compañeros más inclusivos la donación del terreno a las faltas de estreno en el 50, lo conocemos como se encuentra. Así se reforzó con 150 millones y actualmente cuenta con más de 300 árboles. ¡Gracias!